de la sanción impuesta por los Estados Unidos a su predecesora Silvia Patriz Valdés Quezada. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este 21 de diciembre los nombres de cuatro guatemaltecos sancionados por posibles hechos de corrupción y acciones antidemocráticas. En ese listado fue incluida la expresidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés Quezada. El documento norteamericano refiere la ex magistrada de la Corte Suprema, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en un plan para llenar la Corte Suprema y los tribunales de apelaciones con jueces corruptos. El titular del organismo judicial Oscar Cruz no quiso pronunciarse sobre la sanción impuesta a su antecesora. No me podría pronunciar sobre ese tema, a efecto de que me gustaría tener algunos elementos para poder pronunciarme sobre esa situación, pero como presidente del organismo judicial, los jueces y los magistrados deben de basar su conducta específicamente en la constitución política de la República de Guatemala y por consiguiente sus decisiones y resoluciones deben de estar basadas específicamente en los hechos y en las pruebas que se les presentan, verdad, pero no no podemos pronunciarnos nosotros sobre que se haya llenado de jueces corruptos el organismo judicial en ningún momento como mi calidad de presidente podría aceptar eso porque el presidente judicial agregó que la institución no podría investigar a Aldez Quesada porque se finalizó la relación laboral. No podemos iniciar nosotros de oficio ninguna investigación porque nuestro nuestro régimen disciplinario no lo permite porque ella ya no es emplea del organismo judicial y por consiguiente al ya no ser emplea del organismo judicial a quien compete específicamente es al ministerio público para que realmente realice las investigaciones correspondientes y por supuesto pueda pueda presentar las denuncias, las querellas o cualquier otra situación donde se pueda deducir la responsabilidad de algún empleado o no específicamente sobre ella sino de cualquier juez, cualquier magistrado. En otro tema Cruz indicó que la institución gastó 32 millones de quechales para ser efectivo un bono de Navidad de 2.600 quechales a cada trabajador. Fue una cantidad de 2.600 quechales a cada uno de los empleados. Somos alrededor de 12.451 empleados que fueron beneficiados con ese ese bono. ¿Cuánto estaría erogando o cuánto erogó básicamente? La erogación es aproximadamente 32 millones de quechales. Este viernes 22 de diciembre las sedes comunes del organismo judicial estarán cerradas al personal administrativo y jurisdiccional se les otorgó el día libre por la celebración de la Navidad. Los juzgados de turno a nivel nacional atenderán cualquier requerimiento de de la ciudadanía durante este largo descanso. La implementación de cuatro nuevos PCI y el respaldo también del gobierno de Corea son aspectos destacados de las estrategias recién diseñadas para combatir el contrabando en el año 2024. Tenemos la ayuda de Corea por 6 millones de dólares que está sobre todo dirigido a inteligencia para evitar el contrabando y la defraudación. Así que ayer tuvimos una reunión, vamos a hacer un pequeño giro en lo que estamos haciendo. Ayer lo vimos, vamos a seguir colocando nuevos puestos de control institucional en carreteras. En enero esperamos colocar por lo menos otros dos y otros dos durante el año para seguir completando la red a través de los grandes centros urbanos que va a combatir el transporte de mercadería de contrabando. A la fecha, el último reporte del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y el Contrabando Aduanero, COICON, contabiliza en 11 meses la incautación de mercadería valorada en más de 36.7 millones de quetzales. Tras el pago de la quincena y el tan anhelado aguinaldo, trabajadores del transporte público han denunciado que los delincuentes continúan exigiéndoles en este año 2023 el pago del bono navideño. Complicado ese tema, la expectativa de una halagüeña, tan tradicional como las fiestas de fin de año, también son las extorsiones al transporte colectivo. Ya hay ataques, ya hay amenazas desde el mes de noviembre, principalmente a mediados de noviembre, inician estos grupos de presuntos delincuentes de extorsionistas a perjudicar y a hostigar a los guatemaltecos, en este caso principalmente a pilotos, ayudantes y transportistas, y que también salen perjudicados los usuarios. Luego de un ataque, pues se suspende la línea de transporte, del servicio, y salen perjudicados también con balas perdidas en algunos de los casos. Ya ha habido un incremento de este tipo de temas. Estuvimos hace unos días también al pendiente de este tipo de acciones que se están dando también nuevamente en contra del transporte de extorsión urbana y asaltos que se espera que se incrementen ahora en esta fecha hasta el 31 o 1 de enero del año 2024. Ya estamos en contacto con las autoridades del Ministerio de Gobernación. Ellos han indicado que ya tienen operativos y su plan de fin de año para evitar o contrarrestar este tipo de temas. Lo importante es también que el guatemalteco denuncie el 1555 de PDH y podamos dentro de la función de la PDH coordinar o solicitar a las autoridades que refuercen el tema de seguridad ciudadana. Ahora ya han arremetido en contra de taxis blancos o autorizados en contra de taxis no autorizados llamados pirata o colectivos. También otros tipos de transporte como son los microbuses en los que operan a través de aplicaciones de celular y de computadora. Ya esto se ha convertido en una ampliación del tema de extorsiones que ya es muy difícil pues abordar unidades de transporte colectivo con el tema de extorsiones y también con asaltos. Las autoridades de la Universidad Regional quieren aprovechar para desearles a cada uno de ustedes unas felices fiestas. Estas fechas son para reflexionar y sentir la paz, armonía y amor recordando el nacimiento de Jesús. Es por ello que el rector de la Universidad Regional de Guatemala a través de su rector Maynor Cordón expresa sus deseos. Porque siempre decimos que en la Universidad Regional de Guatemala somos una familia y es la familia de la Universidad Regional de Guatemala por medio de mi persona como rector la que desea a todos los guatemaltecos una feliz Navidad y un año 2024 próspero que logremos vivir acorde al fruto del Espíritu con paz, paciencia, gozo, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. La fe, la esperanza y el amor no deben morir jamás y debemos mantenerla en el día a día y vivir acorde al fruto del Espíritu. Feliz Navidad queridos estudiantes y profesores de la Universidad Regional de Guatemala Feliz Navidad a todas las personas de Guatemala. El rector recuerda que en 2016 comenzaron siendo 200 estudiantes en dos sedes ahora son 25 mil estudiantes en 68 sedes y esperan que en 2024 sigan creciendo y lleguen a 80 sedes y a 40 mil estudiantes universitarios en niveles técnicos licenciatura maestría y doctorado. Una buena oportunidad para recordarle que estas fiestas son para compartir en familia en la unidad del hogar y eso es lo más importante en este momento así que desde ya le deseamos unas felices fiestas. Hacemos una pausa y regresamos en A La Medida en esta noche de jueves. ¡Gracias! ¡Gracias!